Oración de la Mañana Lunes 20 de Mayo de 2024 Te agradezco, Madre mía, todos los bienes que me has regalado. Reina mía, de cuántos peligros me has librado, cuántas luces y misericordias me has alcanzado de Dios. Dios, ¿qué intenciones y qué beneficios has recibido de mí para que así te empeñes en favorecerme? Sólo tu bondad es lo que te mueve. Aunque diera por ti mi sangre y mi vida, sería muy poco para lo que te debo. A ti que me has librado de eterna muerte, y por ti he recobrado la gracia de Dios como confío. Amén. Señor y Dios mío, te adoro profundamente. Te doy gracias por haberme creado, por haberme hecho cristiano y por darme este nuevo día. Te ofrezco mi trabajo y las penas y alegrías de hoy. Concédeme tu ayuda para servirte con amor. No permitas que te ofenda, y da mi fortaleza para huir de las ocasiones de pecar. Amén. Si no se quiere perder ninguno de nuestros videos, suscríbase a nuestro canal, active la campanita, y no se olvide de compartirlo con sus conocidos. Amén. 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 Amén.